Muy buenas, estamos aquí con unos representantes de un grupo de vecinos que han mostrado interés por participar en la Comisión de Toros 2016. Pese a todo el bombo que se le ha dado, en ningún momento ha habido preocupación de que no hubiera Comisión de Toros. Yo estaba seguro de que desde los vecinos y con toda la afición que hay aquí habría un grupo de gente que estaría interesado en ella. Como era de esperar, así ha aparecido y no me queda más que agradecer a este grupo de gente la ilusión, las ganas, la dedicación. Sabemos que se han perdido unos meses o un tiempo hasta que ha salido este grupo de personas interesadas en la Comisión. Se ha perdido ese tiempo y van a tener que recuperarlo, pero sé que tienen ganas de trabajar en ello, que el esfuerzo que van a poner y que todo el empeño va a ser el máximo y desde aquí transmitir nuestro apoyo, nuestra consideración y también nuestro agradecimiento por haber tenido la valentía de dar ese paso y de contribuir a una fiesta que en el fondo es de todos los segorvinos y segorvinas que son nuestras fiestas patronales, nuestra entrada de toros y nuestra tarde de toros. Y nada más, le voy a pasar la palabra al concejal de fiestas para que nos comente algún detalle más acerca de la comisión y luego le pasaré la palabra a los vecinos que han mostrado ese interés para que nos cuenten alguna cosa más. Bueno, buenas. Yo como el señor alcalde quiero reiterar mi agradecimiento a este grupo de voluntarios que han decidido organizar los festejos taurinos de este año y quiero reiterar también que van a tener el apoyo mío, del concejal, del ayuntamiento y de todos los vecinos. Si os parece voy a pasar a leer la lista de miembros. Javier Cervera Navarro, Jorge Carreras Clausich, José Pedro Sales, Rubén Soriano Martínez, Joaquín Peñalber Moreno, Julián Rodenas Cotillas, José Raúl Peirolón Díaz, Javier Torres Muñoz, Rafael Garagil, Cristóbal Adelantado Catalán, Ernesto Romeves Colomina, Juan Moaneuel Escolano Pérez, Arturo Galve Martínez, José Garcés Asensio, Joaquín Almazán, Cueva Santa, Florentín Tortoja de Pérez, Raúl Gómez Raro, Álvaro Ambona Ávila, José Garcés Sortín, Juan José Raro Pérez y Juan Francisco Zapatajío. Por mi parte lo he dicho en todo nuestro apoyo y estaremos con ellos para que nuestras fiestas salgan, igual que todos los años, incluso mejor. Les voy a pasar la palabra a los representantes de la Comisión de Toros. Hola. En primer lugar, el agradecimiento es nuestro al Ayuntamiento, por fin, porque se nota que va a haber una colaboración, hay una reflexión también del tipo de títica que hay y, bueno, esperemos encontrarnos todos en el camino. No podía ser que se vuelva sin comisión. Yo represento al rugby, a los jabalíes del Palancia y muchos de mis compañeros, con la afición tablarina que hay en la comarca, pues me trataban que la vacante que estaba dispuesta estaban dispuestos o estaban interesados a, en fin, estaban interesados en quedarse a la comisión. Y, bueno, la experiencia de hace dos años, en el 2013, que estuve en la comisión también, pues como buen presidente, pues en fin, donde van mis chicos, pues yo también. Ahora tengo Florentín, Tortajada, que estamos los dos de vecinos en la calle Colón, donde está la fuerza viva del pueblo, se puede decir, ¿no? Porque falta Angel Navarro, pero ahí estamos todos. Bueno, pero la tertulia, esto va, esto no va, digo, chico, de mi equipo hay bastante gente interesada, somos unos doce, pero me falta más gente para completar la comisión. Y Florentín, por su parte, también está moviéndose, diciendo, chico, pues oye, pues yo me atrevería, no me atrevería, a ver si hacemos una cosa mixta entre gente joven, gente con experiencia en rural y gente más joven todavía y que saben, y que tienen mayor templanza para hacer. Y, bueno, pues he decidido dar el paso y he comentado con el alimento, en fin, pues las conversaciones fueron fructíferas. Y, nada, pues hace unos quince o veinte días que empezamos con esta cosa, siempre pasa lo mismo, sale todo en un bar, te acabas calentando, te acabas calentando, te acabas calentando, y hoy nos veis aquí sentados o unidos por comisión 2016. Bueno, pues reiterando lo que está diciendo aquí, no, también, la comisión tenía que salir, teníamos que estar todos a reforzar porque la fiesta no se podía quedar. Fuera de ello, nosotros apoyamos para que el equipo de rugby tuviera la fuerza del resto de los vecinos también, y así llegamos al acuerdo. Tenía que ver comisión y tenía que ver gente joven, como son ellos y como somos el resto del equipo. Este año se va a estirar la cuerda, ¿eh? Eso está garantizado. Eso lo tenemos ya seguro. ¿Aprovechas para la lotería también? Sí, bueno. ¿La cómina está hecha? A partir de ahora empezaremos con el número de la lotería para que se pueda ver una colaboración económica, que todo el mundo pueda participar en... Ya que vamos con un poco de retraso, empezaremos a ver la fórmula de cómo se puede capitalizar un poco el tema de la comisión. Bueno, pero tengamos que tener que ir de dinero para que todo se haga bien, vamos, porque llevamos dos meses de retraso o tres meses, pero, lo dicho, llegaremos a tiempo, lo haremos todo y la fiesta se celebrará como se ha hecho toda la vida. Yo recuerdo del año 74, en el cual yo ya fui y ya pertenecí también a la comisión, entonces la experiencia del 74 la trasladamos al 2016. La experiencia del primer concurso de ganadería, que también está ahí, pues aquí todo el mundo aporta. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias a este grupo de voluntarios que han decidido dar el paso adelante. Ya digo que no me quedaba en ningún momento, tenía ninguna duda de que iba a haber comisión de toros, de hecho, pues por lo que sea, ahora hay muchísima gente interesada en pertenecer a la comisión, tanta que, bueno, pues que les está causando hasta problemas. Sí. Y lo dicho, gracias por vuestro paso, gracias por vuestra ilusión, por vuestro esfuerzo, y si alguien tiene alguna pregunta, pues para la comisión o para el ayuntamiento, quizás es un momento de acuerdo. En principio no teníamos suficiente gente para formar la comisión, y ahora, afortunadamente, estamos ya teniendo que decir que no, porque ya hemos conseguido un número que es incluso ya excesivo. Pero bueno, dicen que para muchos trabajar siempre es bueno, y más para la fiesta. Yo os quiero saber, ¿las condiciones económicas varían respecto a la última adjudicación, o sea, convocatoria que hubo, o cómo está el tema de las condiciones económicas? No, las condiciones económicas y el contrato es el mismo que se han hecho todos los años. En eso no va a haber ninguna variación. ¿Y las cuotas? Las cuotas ya hemos aclarado, dejaremos la misma del año pasado. Estaban en 13 euros, las ciencias completían 18 años y 18 euros a partir de los 18 años. ¿Y a partir de 65? Los jubilados no pagan, como siempre, y los refuerzan a poco. ¿La mujer hace una cuota de 2 euros? No, no, no. ¿O la mujer no paga? Yo quería la mujer no pagar. Aquí pagamos todos. Ya tendríamos la voluntad. Eso es lo que nos daña para los años anteriores. Estamos con un poquito de retraso, pero bueno, en fin, la experiencia del 2013 me indica que habrá que pedir más colaboración, habrá que hacer retornos esfuerzos, pero que se podrá. Intentaremos que se pueda. Y ya podemos anunciar que tenemos lotería. Es lo importante a ver. Y sustimos en ello. 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 Gracias.